Transportes Chiapacase. Cuenta con más de 35 años de presencia en el mercado nacional, tiempo que nos ha dado una experiencia calificada en el traslado de todo tipo de carga a diferentes puntos del país y el extranjero. Al transporte de automóviles, en el cual somos líderes, hemos incorporado la capacidad de diversificar nuestros servicios y la innovación permanente de nuestro soporte técnico para brindar una mejor atención a nuestros clientes, uno de nuestros principales desafíos.